Íbamos en el auto conversando cuando de pronto vimos una luz muy brillante. No sabíamos qué era, pero notamos que era algo que estaba iluminando el cielo. Y me fui a la cama. A la mañana siguiente, no sabía qué nos había hecho daño. Cuando desperté, él y yo seguíamos enfermos. Estaba muy mal. Quería únicamente agua. Mi cabeza estaba matándome. Nadie podía quitarme el dolor. Estaba mal del estómago. Y... tenía náuseas. Estaba enferma. No tengo duda de que Betty estuvo expuesta a altas dosis de radiación. Y en cuanto a la fuente, no sé decir qué fue con exactitud. No lo sé, solo sé que recibió altas dosis de radiación. Era intrigante. Tenía situaciones implicadas que nunca antes habían ocurrido en la zona de Texas. Así que naturalmente me interesó. Pudieron decirnos exactamente en qué parte del camino habían parado. Porque había ciertas marcas que identificaban el punto. Pudieron describir exactamente lo que vieron. El objeto que bajó del cielo sobre la carretera y flotó ahí. Pudieron indicar el lugar de la carretera que mostraba que había sido expuesta a una altísima temperatura. Estaba calcinada. Y a simple vista no había lugar a duda. Semanas después de que fuimos al lugar y vimos la zona calcinada, alguien fue allá, excavó el lugar y se la llevaron. Pusieron asfalto de nuevo. Algunos testigos presenciales dijeron que llegaron personas en camiones sin marcas. Pensé que había sido un avión que había caído. Pero ellos no dudaron. Continuaron en la misma dirección que llevaban. Y probablemente cruzaron la zona donde Vicky dijo que fue su encuentro. Todos iban en la misma dirección. El senador Lloyd Benson y el senador Tower nos enviaron la respuesta de que la base aérea Bergstrom había sido notificada y que ya estaban enterados de todo lo que nos había pasado. Y que ellos estaban dispuestos a ayudarnos en lo que fuera. Estaban tomando la declaración de cada uno de nosotros acerca de todo lo que nos había pasado. Y todavía estábamos ampollados, aún teníamos ampollas. En ese entonces yo usaba peluca porque mi cabello se había caído. Ellos querían que me quitara la peluca para verme la cabeza. En 1982 Betty y Vicky presentaron una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos. Pensé que ya no había justicia ni ley en los Estados Unidos. Y estuvimos ante un juez federal que ni siquiera nos autorizó a hablar. O ser escuchadas. Los perdonamos por eso. Pero al menos nos deben decirnos exactamente por qué fuimos quemados. Y a qué tipo de radiación estuvimos expuestos y en qué cantidad. ¡Gracias! ¡Gracias!